Bueno, ¿qué onda mis amigos amigas gamers? ¿Cómo andan? Hoy estamos acá para traer una partida con Kaisa Con Kaisa con los cromos estos que me compré en el Emporio Está cheto, la verdad el cromita este azul Quiero traer una partida con Kaisa porque hace mucho que no la traigo De hecho no la traigo, es mi main y no la traigo desde que Fue todo el cambio de durabilidad en League of Legends Así que me pinta, me pinta charlar sobre Kaisa en este nuevo meta de LoL Así que vamos a ver cómo la trata, este nuevo LoL más lento Con más tanques, con más resistencias Pero siempre con las FKs, no, eso no cambia A Kaisa en la Season 2 Las reglas se hicieron para romperse Como los edificios o la gente Primero vamos a analizar un poco la línea, ¿no? Porque voy contra un Jhin y lo soporté a un Heimendinger Esto significa, y yo tengo una Leona, ¿no? Esto significa que mi línea es una línea claramente que busca hacer un Olin ¿Sí? Con Leona Obviamente nuestro Olin post level 6 es mucho más fuerte Porque yo tengo mi ulti La Leona tiene su ulti también Pero es bastante fuerte de todas maneras Si yo le doy no dejar la W Obviamente en el nivel 1 no Tampoco es que yo iba a poder hacer mucho Si estoy heateando la wave Pero tenemos un Olin muy fuerte, ¿no? Sobre todo post level 6 Pero si no hay tantos minions Y yo con Kaisa logro invocar la W En el Olin de Leona Entonces vamos a estar bien ¿Sí? Vamos a estar bien Y vamos a poder ganar la línea Ahora La línea de ellos va a buscar Bien, acá estamos No puedo invocar la W nada más Pero lo matamos con primera sangre Perfecto Es el combo de Flash W Acuérdense que yo tengo una guía definitiva con Kaisa En la cual explico todos los combos que se pueden hacer en el juego Literalmente Las dejo por acá por si les interesa Ver esos temas en particular Porque este video va a ser charlando de Kaisa En la situación actual No necesariamente vamos a hablar de todos los combos y todo Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? La línea de ellos ¿Qué es lo que busca? Claramente generar prioridad de línea Generar prioridad de línea Mediante el push que tiene el Heimer Básicamente Con las torrecitas Eso sería lo que podrían hacer idealmente Quizás una cadena de CC Entre el stun de Heimer y la W de Jin También podría venir bien Pero Ellos podrían intentar tenernos bajo torre Prácticamente Lo malo de eso es que Jin no es un campeón que saque placas demasiado rápido Y que encima nosotros al tener una línea de Olin con Leona Que ellos jueguen acá Sería bastante raro, ¿no? Como que sería bastante random Ya saben que jugar contra líneas de Olin tan cerca de la torre enemiga Va a implicar básicamente que si el rival te hace el Olin Vos vas a tener que recorrer mucho para lograr escaparte Porque el bot es una línea súper larga Entonces tampoco es que quieren jugar ahí Entonces el pick de Heimer con Jin es bastante malo Yo lo único que no quiero hacer acá Son trades cortos Básicamente por lo siguiente Jin tiene una ventaja de rango por sobre Kai'Sa No mucha, pero tiene una ventaja de rango Esto A la hora de tradear Obviamente es una ventaja para él Porque mi zona de influencia, sí Que en este caso sería mi básico Es bastante más chica que la de él ¿Qué implica esto? Que para tradear Yo cuando me acerque Él ya va a poder pegarme Sobre todo Porque tiene otro campeón con rango al lado Que son Heimer Sus torretitas Su stun, etc Entonces En rango pierdo Entonces yo tengo que jugar un spacing defensivo Para poder ganar los trades en fase de líneas Y esperar el all-in de mi leona Eso sería como lo ideal Ok Ahí pensé que Estivo la E porque Pienso que vamos a ir más Agresivo No pasa nada Igual tenemos al Ok El Heimer ahí está trolleando Pero bueno Creo que Santi no tenía la E Tenemos al Master G encima acá Entonces ¿Qué es lo que pasa? Trades cortos Por un tema Este de De cómo debería jugar yo Con el rango de mi autoataque Y lo que me debo exponer yo En contraste a lo que se tienen que exponer ellos Para pegarme Fíjense que de hecho Heimer acá podría Si yo le pego al Gine Sus torres me van a tarjetear a mí Y él no se tendría que exponer Entonces yo te voy a hacer un spacing defensivo Esto es clave Para los temitas de Aprender a tradear en fase de línea Yo de hecho Creo que el video que más impacto Puede tener en su solo queue De todos los que tengo en mi canal De macrojuegos Tengo un montón de Veos ¿No? Sobre control oleadas Rotaciones, etcétera Pero En este caso el video de rotaciones Sería ideal es para ellos ¿No? Como que ellos Aprendan a generar la periodo de línea Que el Heimer lo ayude al Gine Y que entonces roten A Hacer cualquier cosa ¿Sí? Podrían ser Ganar objetivos neutrales Como Cangrejo de Río Dragón Ayudar al Vladi en Mid O simplemente hacer rotaciones de visión Para que el Master G No los pueda gankear y se FD Pero la La guía de macrojuego Que nos sirve a nosotros Es la de Aprender a tradear En fase de línea ¿Sí? Lo que sería el temita Del spacing Que yo creo que es ¿Ven? Está muerta acá la Leona Es uno Ah no, mirá Se salvó con 11 de vida Le arré por 11 de vida Mi cálculo mental El tema del spacing defensivo Y aprender a tradear en fase de línea Es lo que les digo Es muy importante Y creo que es la mayor diferencia Entre jugadores promedios Y por promedio me refiero De bronce a diamante No les estoy hablando De que ya los platinos Y los diamantes Sabemos hacer esto El tema del auto spacing En el caso de los ADCs Porque obviamente Es un spacing A través del básico Y de cómo tradear en fase de líneas Cómo manejar las zonas de influencia De cada campeón Es lo que uno tiene más flojo Por lo general Y lo considero La guía más importante de mi canal Por eso se la estoy recomendando En este caso Mi alia de efecto Sería esta ¿No? Mi zona de influencia Por donde yo le puedo Lastimar a Jin Eso sumado A que Kaisa Es una campeona Que lastima Por sobre todas las cosas Si logramos Explotar su pasiva Y ahora Con los cambios de durabilidad Más que nunca Lo que va a terminar Alterando profundamente La build que se venía haciendo Y la va a decantar Por una build Mucho más orientada Al DPS Es algo que vamos a ver Un ratito Vamos a ver las build Vamos a ver las runas Vamos a ver todo Pero lo que les estaba diciendo Entonces es que Kaisa Tiene una cierta desventaja A la hora de tradear Contra Jin Por el tema de El área de influencia De la campeona ¿No? Hubo pobre Santi El canon Que sería el rango De su básico Pero tiene un potencial All in muy fuerte Que nosotros vamos a terminar De explotar Solamente Si logramos Envocar nuestra W Y nuestra Q Nuestra W Lo que va a hacer Es garantizar Prácticamente Que reventemos la pasiva ¿Sí? Metemos la W Y reventamos la pasiva O sea que hacemos daño Mágico adicional La Q Va a ser nuestra mayor fuente De daño Y va a ser nuestro primer Power Spike Cuando la evolucionemos Entonces vamos a intentar Pegarla de forma aislada ¿Sí? Esto quiere decir Que vamos a intentar Que no se divida Con los minions Hacer esto obviamente Es complicado ¿No? Sobre todo en fase de líneas Donde los minions Están súper presentes Todo el tiempo Uno intentaría buscar Un ángulo En la que por lo menos No se vayan tantos Proyectiles a cero ¿Sí? Eso sería como Como lo ideal Por lo menos Buscar un ángulo Donde los proyectiles Vayan en su mayoría Hacia el objetivo Que nosotros queremos Hacerle focus Al que queremos Reventarle la pasiva Si nosotros metemos La W Y logramos meter La mayoría De los proyectiles Al mismo objetivo Entonces ese trade Corto de all in Que tenemos con la leona Lo vamos a poder ganar Ahora Si nosotros tiramos la Q Y se divide con 3, 4 minions Vamos a estar complicados Y básicamente Entonces Esas serían las condiciones De victoria Lo que serían Las win conditions Para cada línea Bien Acá vamos a tirar La W Atrás del Jin Nada más porque Yo soy level 6 Y él no Y acá lo que a mí Me gustaría hacer Sería tirarle el exhaust Al gamer Esto no es tanto Para asegurar la kill Porque la kill Está asegurada Sino para evitar Que ese level 6 Que acababa de ganar El tipo De repente nos booste Yo sé que es un gamer support Pero bueno No es un matchup Para que esté demasiado acostumbrado Sinceramente Entonces prefiero Prevenir que curar Me lleva una doble kill Y es super worth Pero fíjense como Entendiendo la win condition De mi línea Y de mi campeón Le puedo sacar Mucho más provecho A una partida Si no sé bien Qué es lo que tengo que hacer Para ganar Qué escenarios Me benefician a mí Para ganar Vamos a hablar un poquito De la build ahora Qué es lo que creo Que más cambió Por este parche de durabilidad Ustedes tienen que entender Que el hecho De que las partidas Sean más largas Y el daño de burst Sea peor Y el daño de DPS Sea mejor Cambia mucho La build de Kai'Sa Ahí acabo de mejorar la Q Gracias a la build Que están viendo en pantalla Que es el matacraken Con dos espadas largas Ya te mejoras la Q Pero ahora les voy a explicar todo ¿Por qué el daño De DPS O sea el daño por segundo Daño Que no es De golpe A eso se le dice Burst Al daño de golpe Al que es en pocos segundos Metiendo un combo ¿Por qué este DPS Es más valioso Que el daño de burst ahora? Porque los campeones Aguantan más Y todos tienen más vida Todos tienen más resistencia Entonces matarlos de una Tirando un solo combo Es mucho más difícil Que antes Entonces ¿Esto cómo afecta a Kai'Sa? Kai'Sa se estaba haciendo Una build Que era de full burst ¿Sí? Era spamear W's Esa build AP Que inventaron ahí Entre Spaker y Umayusi En T1 Esa build AP Que era tan famosa Era Para explotar campeones Que es lo que estaba fuerte En el LoL antes Entonces ¿Cómo hacemos Para que Kai'Sa Sea un campeón Que mete más DPS En vez de un campeón Que burtea otros campeones? En principio El cambio A Kai'Sa No le vino tan bien ¿Sí? O sea Kai'Sa es una campeona Que de concepto Tiene que explotar Esa pasiva Con su W y su Q De una Y eso la vuelve Una campeona Que conceptualmente Hace muy buen daño De gol ¿Sí? Entonces el hecho De que los campeones Aguantan más No le vino tan bien Por eso ahora Sería un tier B alto O un tier A bajito No es un OP pick Ni de cerca Esto significa Que se puede usar Que los main Kai'Sa Todavía le sacan provecho Pero que no es Esos campeones Que decís Uff Estos están Fuertes de verdad ¿Sí? ¿Cómo hacemos Para que Kai'Sa Por lo menos Pueda entrar en el meta? Cambiamos la build Kai'Sa en eso Si es una campeona Muy muy versátil Una campeona que Puede hacer muchas cosas E igual ser útil En principio Algo muy muy importante Bien Acá vamos a intentar Pelear esto Que dure Vamos a esquivar el Lee Sin El Lee Sin Debería estar muerto Yo tengo Encima la La ulti Todavía Como para Bien Bien perfecto Doble para el G Es casi que mejor Que se lo lleve el G ¿Eh? Les digo Casi mejor Porque es un campeón Que estará genial ¿Qué es lo que les digo? Vamos a girar Entonces Alrededor de la pasiva Eso sería la mayor fuente De daño por segundo O DPS De Kai'Sa Su pasiva Explotar la mayor cantidad De pasivas que podamos En contraste a hacer El daño de golpe Que metíamos antes Con la W Cuando hacíamos la Vila P ¿Cómo hacemos esto? Girar a la Vila Alrededor de la Attack Speed Y de la mejora De la Q Y de la mejora De la E ¿Sí? La mejora de la Q Es su primer Power Spike Un Power Spike Super fuerte La segunda mejora La de la E Sería su segundo Power Spike Y también es un Power Spike Bastante fuerte La E la vamos a usar Sobre todo Cuando tengamos la invisibilidad Para perder el focus Acuérdense que Kai'Sa Es un campeón de corto rango Que por lo tanto Va a ser muy fácil Que te focuseen Entonces intenten usar La invisibilidad bien O sea Cuando los están focuseando Sobre todo Si entraron con ulti Una pelea La invisibilidad de la E Les puede salvar la vida Así que úsenla bien ¿Cómo es la build Más rápida o mejor Para hacer más daño Por segundo Y mejorar la Q Y la E? En principio El Matakrakens Es un buen ítem Lástima Lo nerfearon un poco Eso obviamente Golpea a Kai'Sa La Fuerza del Viento También se puede usar ¿Sí? Son dos ítems que se pueden usar Yo prefiero el Matakrakens Porque si no siento Que me quedo corto de daño Después el Bailarín Espectral ¿Sí? Esas dos espadas largas Y ahí mejoramos la Q Después vamos a completar Las botas de Attack Speed ¿Sí? Las Berserker Después vamos a hacer El Bailarín Espectral Lo vamos a completar Esas dos espadas largas Nos sirven para eso Y ahí vamos a tener Ya mejorada la Q Y la E Cuando terminamos el Bailarín Vamos a mejorar la E Y después nos vamos a hacer El Fear Infinito Ahí tenemos un Power Spike Gigante Ahí empezamos a pegar fuerte Y vamos a poder reventar Bastantes pasivas Sobre todo Sobre todo Y cargamos la pasiva Del Bailarín ¿Sí? Que sería esto de Pegar varias veces Para lograr Ese efecto adicional Que te da el ítem De velocidad de ataque Y De Fantasmal Que sería como Ignorar la colisión Con los Minis Eso sería Conceptualmente Lo que nosotros Estaríamos buscando En estas nuevas partidas Más largas Más densas Con más vida Con más resistencias Etcétera Con esta campeona ¿Sí? A ver La Bail AP Sigue siendo viable Sigue siendo viable ¿Sí? Hay ratios de AP Que fueron buffados Por Kaisa Para Kaisa En los últimos parches O sea que viable es La Bail con Fuerza del Viento Sigue siendo viable también La Bail de efectos de impacto En la que uno se podría hacer Guinso O O un poquito más leve Witsen ¿Sí? Al filo de la cordura Si van contra mucho daño mágico De segundo ítem Te sigue mejorando la Q y la E también No es que no se pueden hacer ¿Sí? Yo lo que les estoy diciendo Es la Bail que más Más daño O más provecho Van a poder sacarle En este momento ¿Sí? Es la Bail que van a ver Que todos los poderes profesionales Si tienen la chance Se la hacen Una partida que Hay algún factor en particular Que la determina muchísimo Por ejemplo Un exceso de daño mágico En el equipo enemigo O algo así Por ahí encontrás algo distinto Pero esta es la Bail Que te vas a hacer Por defecto ¿Sí? La que vos querés Querés ese Power Spike De tres ítems Con el Mata Krakens El Bailarín Y el Filo Infinito Para lograr Meter el máximo de APS posible Casi me tiro Estaba ahí dudando Pero bueno Al final decidió que no Ok, buena Una masacre Ok No, ahí no Estuvo bien el Olin de Leona Gastándole el Charco a Vladi Yo simplemente no hice follow Porque sé que Vladi tiene el Charco Entonces Como que tampoco me iba a poner tan green Vamos acá Esperar que Vladi se cubre con los minions Y no conmigo Le pegamos un poquito Ayudamos a empujar mid Tenemos bastante buen CS 154 en 16 minutos Es muy bueno Estoy tratando de acostumbrarme Van a ver que estoy medio Más torpe Acá me tengo que ir Voy a dar la kill Y doy un shutdown Acuérdense que cuando ustedes Están carriando Y tienen muchas kills Tienen mucha responsabilidad De no terminar Dando ese shutdown Muy importante Que no termine Dando ese shutdown Perfecto Hay que saber carriar también Si nos exponemos Cuando tenemos muchas kills Y después le decimos al equipo Yo tenía kills Pero bueno Si diste 1000 de oro También te la tenés que aguantar Como que no está nada bien Tampoco me voy a volver loco Por matar al gamer Por vez número un millón Prefiero tirar la torre Y acá irme La verdad Me voy a ir Ahora ya voy a volver O sea El objetivo Simplemente acá Es que no me hagan el focus a mí Porque doy 700 de oro Más 300 de la kill Son 1000 de oro Entonces cuando veo que Camila Hace el focus a otra persona Vuelvo a la pelea Así no abandono el equipo Lo importante ahí Es perder el focus No correr y correr Digamos Bien Ya tenemos la invisibilidad de la E Ya tenemos el bailarín Estamos yendo directo por el pilo Las runitas Se las muestro acá Si están apareciendo acá Al lado de la carita Vamos con lluvia de espadas Lo cual nos va a permitir Reventarla la pasiva mucho más rápido Súper útil para Kaisa Es la runa que lleva Hace más de un año Creo A mí me gusta sabor a sangre Porque me parece que El robo de vida es importante Y que no hay mucho robo de vida Como antes en el juego Llevamos Nada más el cazador de tesoros Porque es una runa Que nos va a acelerar el escalado Y ahora Kaisa está llevando Una build un poquito más cara Que antes Entonces Importante ahí Ese oro extra Y el escalado también Con colección de ojos Y ve eso mientras Les mostraba la runa Así que Por este acto Les pido Que si les está gustando la guía Se suscriban al canal Denle un likecito Youtube Castiga mucho Si ustedes no interactúan Con el video Y me beneficia mucho Si de verdad interactúan Parece que es una boludez Pero no lo es Acuérdense que también Hago coaching De League of Legends De bronce a challengers Todos los roles Si quieren el suyo Me hablan al Discord Soy preparador físico también Especializado en gente Que está todo el día sentada Y en deportes electrónicos Trabajé con equipos como Infinity Si quieren estar más sanitos Me hablan al Instagram Tengo el Discord para el coaching Y el Instagram Para el tema de asesorías De salud y de deporte Para gente que es Más bien sedentaria Vamos a seguir con la guía de Kaizen Entonces ahí les dejo las runitas Concentración profunda para el maná Y linaje para el robo de vida también Las voy a sacar Porque nada Son overlay Y prefiero tener la pantalla Un poquito más liberada Pero ahí la vieron ¿Cómo vamos a jugar a Kaizen ATF? Kaizen es una AD carry Que juega muy bien El back to front ¿Si? ¿Esto qué significa? Que tengo acceso a los carries De enemigos Si los marcan con CC O si yo los marco Con algún básico O alguna habilidad Como puede ser la W Fíjense Puedo ultiar y meterme Ahora ¿Ven? Ahí por ejemplo Que Camille me venía a ultiar a mí Y yo me hice invisible Eso es pura y exclusivamente Para perder el focus Entonces Camille Que es una campeona Que me puede hacer mierda Por más que yo esté hiper feriado No me puede hacer focus Bien Entonces acá vamos a entrar Y vamos a intentar matar al Heimer No podemos Así que no vamos a gridear Porque acuérdense que el ADC Tía de posicionamiento ¿Si? Vos no vas adelante Si yo voy a entrar acá Y hacer un back to front O sea Voy a hacer esto Digamos Es porque tengo un plan para salir Que en este caso Es la invisibilidad de la E Bien Matamos Y vamos Perfecto Vamos por el laguil de nuevo Estamos bien Si no tienen un plan para salir No se tiren Porque acuérdense que son el ADC El ADC va de backlane en el equipo Tiene que esperar que inicien Tiene que perder el focus Es la regla más importante Después le vamos a pegar al objetivo más cercano Y si hay dos objetivos igual de cerca Le vamos a pegar al de más alta pérdida Entonces ¿Cómo le pegan todos estos cambios a Kai'Sa? Y la verdad es que no es lo que más disfruta ¿Cómo me pegan a mí? A mí me encantan ¿Por qué? Porque odiaba la Kai'Sa P Odio el Burst Damage Me gustan muchísimo las builds de crítico Y de velocidad de ataque Con todos los campeones en general Una vez que tiramos mid Yo iba a jugar por top Porque hay Baron y no hay dragón Pero quedamos a punto de alma Una de las mejores almas del juego Que es la de fuego Entonces Como ellos no tienen capacidad De arrullar el Baron Porque tienen la presión de mid perdida Voy a ir para bot ¿Sí? Para ver si podemos asegurar a la Camille Y después asegurar Empujar la línea Generar esta prioridad Que es importante Estoy esperando nada más Que Camille gaste el Ok Estaba esperando que gaste el stun ¿No? Porque acuérdense Si son una DC Por más fideos que estén Los pueden matar Es cierto igual que Kai'Sa Tiene su ulti ¿Sí? Su ulti Que todavía no hablamos mucho Nos va a dar un escudo Entonces tenemos dos opciones O la usamos para kitear Y para reposicionarnos Cuando es necesario O la usamos ofensivamente Pero como les dije antes Si la van a usar ofensivamente O sea lo ideal es que si están kiteando a alguien La usen La E La invisibilidad O la velocidad de movimiento En caso de que no la tengan mejorada Para intentar perder el focus Y la ulti Para esquivar alguna habilidad clave O protegerse Y alejarse Y kitear mejor Ahora Ofensivamente Si la van a usar Es lo que les dije Cuando vieron lo del DC Tienen que tener un plan para salir Que en ese caso Era mi invisibilidad Acá simplemente estoy generando presión Por el simple hecho De que la Kale Está tirando top ¿Sí? Si no yo estaría en una sideline Juntado con el equipo Intentando tirar otra línea Porque la presión de mid Ya la ganamos Porque tiramos inhibidor Y hay super minions Con la ulti Pero era un 3b1 Muy fuerte Ok Acá si me puedo meter ¿Ven? Ahí la diferencia Me puedo meter Me puedo meter Acá puedo tirar flash y todo ¿No? Ay ok 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 Acá simplemente quería Quería ver si podía llevarme Así violentamente a todos Esta partida está terminada Pero dije todo lo que quería decir Así que espero que hayan disfrutado Esta idea con Kaisa Para la Season 12 Es mi campeón favorito Yo cada vez que haya cambios O algo así Lo voy a traer Porque simplemente Es nada Es demasiado divertido De jugar Es demasiado divertido De jugar Y es Es lo que más me gusta Del LOL Junto a Jinx Así que si les gustó Ya saben Pueden suscribirse al canal Activar la campanita Para ver videos más Más videos así No sé si me confundo En el saludo final Pueden dejarme su comentario De qué opinan Y cómo están jugando a Kaisa Saben que siempre los leo Porque siempre les contesto Gente Fue un gusto hacer este video Para ustedes Y como siempre Será Hasta la próxima Quería que coincida con mi victoria Pero no lo logré Bueno no había sido Lo logré Pero diciendo boludeces Bye